Vale, vamos a ver las peores jugadas en torneos de Barbaran para que tú, no tú no, tú aparta, tú, Plata 2, te sientas mejor, ¿vale? Para que sepáis que los grandes jugadores profesionales también fallan y sangran, ¿vale? Me encanta esta serie porque es la serie psicológica, la serie en la que plan, tú también puedes, ¿vale? Entonces vamos a empezar, a ver qué nos depara. Nid contra Z, ¿eh? Z son Dios, ¿ves? Muy bien. Es que yo lo estaba viendo, ¿eh? Yo te prometo que lo estaba viendo, tío. Yo en plan, pero ¿por qué no chequea el back? Da estático para acabar la ronda antes. A matarme, ¿no? Yo si fuera allí, tú ser también, ¿vale? Tío, ya me trae ese, tío. Bueno, Aleja, quien mucho barca, poco aprieta. Creo que era así. Con una Stinger. Esto pasa, esto pasa mucho con estas skins. A mí me ha pasado, ¿eh? Con las, con las RGX estas. Pasa muchísimo, que coges una del suelo y es otra. Esta se la perdono. Qué pedazo de troll, el pavo que ha comprado Stinger. La ha salido a quedar. Hijo de puta, troll de mierda, el que ha pillado la Stinger. A ver, el siguiente. Es que son unas wifedadas importantes, ¿eh? Oh, vale. Scream. Hostia. A ver. Yo es, a mí esta no es de las que me preocupan, ¿eh? O sea, esto es más, eh... Más de Jet. Cosas de Jet, ¿sabes? Que nadie entendería. Que de Scream. Yo creo que Scream ahí lo hace bien. O sea, no creo que nadie pudiera haber matado a Salles, la verdad. A lo mejor de suerte. De hecho, mira, sí. Creo que un plata uno disparando así random, como la coña que tienen los platas y como está programado el juego, ahí sí que lo habría matado. Pero una persona de Immortal 3 para arriba, no creo que lo hubiera matado, la verdad. O sea, a mí me pones ahí y yo no te lo mato ni de puta coña, ni en 40 repeticiones. Odio cuando Camsito le pone, en mi editor le pone la musiquita de Metal Gear Solid, tío. Me corta mazo el rollo, tío. Digo, no, es como que... Es como... Es como que... Es como que... No, no me gusta, tío. Mira, mira, ahora. Es la musiquita de Metal Gear, tío. Es como que te vas a reír. A ver, esta nos puede pasar cualquiera. Gracias, Giddle. Oh, no, esta es la típica cerroguiada. ¡Guau! No. ¡No, no, no! Eso no debería pasar. ¡Lifluya! Es algo que se işare, pero... Pero aún no está vivo todavía. Quizá hay alguna oportunidad. Oh, una hostia. ¡Se ha encontrado otra! 2v3, rez online. ¡La muy fea ya! No hay lugar seguro para reír, pero pueden intentar batirla. ¡No, rez ahí no! ¡Oh, quizá hay! ¡Troxy ha hecho la muerte! ¡La vieja también viene a través! ¡Era va a sprintar y intentar cancelar la cero de Hunter. ¡No está ahí! Esto es durísimo Esto es un partido profesional Mira como han puesto a Rankeds A todos nos ha pasado Lo que pasa es que en un torneo es duro En un torneo hay que Hay que rendir explicaciones Duro Duro Oye veo mucho DNA aquí Mira que este cara es buenísimo Que bien te sientes por estos videos Es como un buen consolador Es increíble La graga ha caído en las dos Es verdad que es que tío Esto es barro para cerdos Te bañas en barro tío Y en estiércol Te sientes como Dios La mezquindad de los demás Encuentra su consuelo Nooo Que vergüenza Pero asoma No me lo puedo creer Esto es posiblemente de las mayores meme plays que he visto En Valorant O sea O sea la ronda de overtime En la liga francesa Y pierden por esto Mi puta vida bro Mi puta vida O sea Es que no es un fallo Son tres Son tres Son tres Ay el nerf para la jet Cuatro para cuatro Paridad numérica Oh me alegra Y además están ganando mucho terreno por ahí Ojo miren el minimapa Tenemos a Pule y a Misu Yendo juntitos De la manito Y ahora habrá alguien Ya verás Un ángulo raro Ah no No me lo puedo creer No sé cuál No sé cuál es peor Es muy dura esta Debo decir Os quiero mucho Escena de Latam Pero En el En mi top 5 De jugadas más memes Esta es una Y la otra es la del principio del juego Que no me acuerdo qué equipo fue Cuando se hicieron un ninja de FUS 5 contra 1 Y os fuisteis en heaven Y el pavo estaba en gong Y hizo Volvió de FUS Lo siento Pero esas dos Se han quedado Ya grabadas en mi retina Y estoy muy contento Porque estáis haciendo un nivelazo Pero macho Estas dos plays Mi puta vida Qué mierda ha sido esto Es que a ver Yo creo que Que no se dijo Brother Tengo ulti No os conocéis esa Ahora os la enseño Vale Vale Muy bien ¿Qué coño? Dios No Pero por favor Está siendo un poco meme esta ronda La Viper de mi Ranked Bueno Disimula Disimula Como que no te han visto Si que ni tienes una bestia Que se carga a dos En dos segundos Y encima si era última ronda ya Esa es tic que me parece bestia Lo mejor de todo Ha sido Que ninguno de los dos Se ha dado cuenta Porque tú dirás ¿Qué coño? Pero es que tampoco Remaker Se ha dado cuenta De que era Bridge En plan Han sido como Hola, hola Se han mirado Ya pero A ver Remaker Y Beast también Gracias Ha sido poco los dos ¿No? ¿No? No, no, no No Suficiente Seguimos jugando Seguimos jugando Jodete Cerra Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños Esa es nuestra canción Esa es nuestra canción, ¿eh? ¡Qué pollón!